El Cabildo de La Gomera y la Cámara de Comercio de Tenerife presentaban hoy la campaña de dinamización comercial denominada La Gomera con Corazón, una iniciativa destinada a impulsar el consumo local durante las dos semanas previas al Día de San Valentín. Es una campaña sencilla en el sentido de que los participantes con que realicen compras por valor igual a 30 euros, guardando ese ticket lo presentarán el día 15. En la delegación de la Cámara de Comercio se le dará un regalo, tal cual, no hay que hacer nada más. Eso sí, los regalos son limitados, hay que acudir rápido porque si no se pueden quedar sin regalos. Bueno, es la mejor fórmula para incentivar las compras en la isla, tanto para gomero, gomera y visitantes, para de una manera así nos ayuden a levantar el tejido comercial de la isla, que tan necesitado estamos, sobre todo en estas fechas de pandemia. Tenemos ya previsto para este 2022 un calendario de dinamización comercial, donde de momento tenemos propuestas siete acciones, cinco de ellas van a ser de dinamización y dos de formación, contempladas para nuevos empresarios como empresarios establecidos, y así crear una dinamización continua en la isla y poder fomentar así el crecimiento del tejido comercial. Pues son acciones necesarias para fomentar las compras comerciales, ¿no? Este día tan señalado, que es el Día de los Enamorados, y que siempre es una fecha clave para salir y disfrutar, no solo en las compras, sino también en la restauración, son fechas de salir a cenar y demás, ¿no? Por lo tanto, pues, como siempre, tender la mano del Ayuntamiento, Alcabildo, cualquier iniciativa comercial, tanto a la Cámara de Comercio como a la Asociación de Empresarios, y que sepan que estamos aquí para colaborar y para asumir. Esta es una de las campañas ya tradicionales, la del Día de San Valentín, al igual que nos quedará el Día del Padre, la Madre y otras más que tenemos en mente, y que, además, con ello lo que tratamos es, precisamente, de promocionar el consumo local de la isla y darle una mayor respuesta a los empresarios de la isla. Por otra parte, nosotros también tenemos, en la zona comercial abierta, una campaña adicional a esta, que, obviamente, estamos y colaboramos con ellos, muy sencilla también, que dará respuesta también a los empresarios incluidos dentro de la zona comercial abierta de la isla de La Gomera.